Por ignorar la señalética de alto, el conductor de una camioneta se impactó contra un camión de personal en la colonia Satélite Sur. Los hechos ocurrieron pasadas las 22 horas de este martes, cuando Fernando Herrera Altamirano conducía un transporte de personal sobre la calle Jorge Godoy con dirección al poniente. Tras llegar a la calle Juan García Ponce, el vehículo de la línea Cetepi fue impactado en un costado por Ángel Rentería Duque, quien conducía una RAM con placas EJ-5821C. Testigos dieron a conocer que el conductor de la camioneta hizo caso omiso a la señalética de tránsito y que antes de que llegaran las autoridades municipales, se encargó de bajar las bebidas alcohólicas que había en el interior del vehículo. Sin embargo, el conductor de la camioneta RAM dio a conocer que supuestamente chocó debido a que el pavimento se encontraba mojado y esto ocasionó que su vehículo derrapara. Para médicos de la Cruz Roja, acudieron a valorar a los trabajadores que abordaban el transporte de personal, así como al acompañante del responsable. Elementos de policía y tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y consignaron el suceso al Ministerio Público de Asuntos Viales. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para TeleZócalo.